Hola, hola, buenos días, niños. Les saluda nuevamente la miseria para hacerles llegar la clase correspondiente, pues, al día de hoy. Recordemos que estamos miércoles 14 de octubre, casi a mediados de este mes. Bien, vamos a continuar con la última clase del día viernes. Recordemos que nos quedamos en las aves. Ahí está. Este es nuestro tema del día de hoy. Vienen a ser las aves. Entonces, habíamos hablado acerca de algunas de sus características principales, ¿no? Pero el tema de hoy corresponde a hablar netamente de esto. Recordemos, pues, que la semana pasada hablamos un poquito acerca del ave nacional del Perú. ¿Quién es? Este es el gallito de las rocas. Es el tunqui. Es el ave que representa a nuestro Perú. Ya, entonces, también nos menciona en la página 220 que se piensa que estas aves provienen de los reptiles. Posiblemente sea verdad, pues, por los restos fósiles que se han encontrado. Y vamos a averiguar un poco más acerca de ellos. Pero nos preguntamos, ¿qué son las aves, niños? ¿Ustedes pueden responder a esta pregunta? Yo creo que sí. Y ya sabemos, pues, más o menos qué son las aves, ¿verdad? Sin embargo, vamos a darle, pues, una teoría respecto a eso. Según esta teoría, a ver, vamos a ver qué es lo que nos dice. Las aves son una clase de animales vertebrados y de sangre caliente. Tienen el cuerpo recubierto de plumas de distintos colores y cuyos huesos livianos les permiten, en la mayoría de los casos, volar, saltar o al menos mantenerse en el aire. Entonces, las aves, pues, son vertebrados, ¿no? Animales vertebrados y tienen sangre caliente. El cuerpo sabemos que están recubiertos de plumas. Y las plumas, pues, le dan diferentes colores, como en el caso de los guacamayos. Vamos a ver también ahora al colibrí. Ya tienen muchos colores hermosos y la mayoría vuela, aunque algunos, pues, se mantienen de pie o corren. Las aves poseen un pico córneo. Ya tienen la boca en forma de pico curvo, por eso le dicen córneo, y no tienen dientes. Entonces, utilizan este pico para poder alimentarse y comunicarse también. También, pues, tienen formas muy variadas, ¿no? Pueden ser muy pequeños, como el colibrí de 6 centímetros y medio, hasta un gigantesco cóndor andino. Los cóndores miden, pues, más de un metro. Es 130 centímetros, que equivale a un metro con 30 centímetros. O el avestruz, que mide 280 centímetros. ¿A cuánto equivale? A dos metros con 80 centímetros. Casi tres metros. Son enormes. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué son las aves? Sabemos que las aves, pues, no todas son capaces de volar, pero muchas nadan, como el pingüino. Planean, saltan, incluso corren velozmente. Muchas de ellas son populares como mascotas. Por ejemplo, los periquitos, ¿no? La mayoría de los periquitos los utilizan como mascota porque cantan bonito. Vamos a ver acá al colibrí. Este es muy pequeño. Tiene unas plumas hermosas, miran, fíjense. Recordemos que también el día viernes vimos, pues, al pavo real, que también es un animal que tiene unas plumas de colores muy vistosos, unas plumas preciosas. Ahí están el colibrí. Tenemos al cóndor andino. Este es grandote. Miren, por acá estaba un fotógrafo, el cual estaba captando la imagen del cóndor. Muy bien. También tenemos, pues, al avestruz. El avestruz, este sí es muy grandazo. Ya este es enorme. Ahí está. Y ahora el avestruz nos va a sonreír. Ahí está la sonrisa del avestruz. Bien. Entonces, son aves muy variadas. Vamos a ver las características de las aves. Empezaremos, pues, por su evolución, niños. Dice, si bien hay diversas teorías al respecto del origen, ¿no? Como habíamos visto, al inicio algunos piensan que derivan de los reptiles estas aves. Otros piensan que generalmente provienen o más directamente de los dinosaurios. Miren, hay, bien, hay varias teorías, hay diversas teorías respecto al origen de las aves. La de mayor aceptación apunta que provienen directamente, ¿de dónde? De los dinosaurios. En la formulación de estas teorías evolutivas, el hallazgo clave para decir que vienen de unos dinosaurios fue el archaerotérix de Berlín. Este es. Entonces, eran restos fósiles de un tipo de dinosaurios que tenía, pues, el cuerpo lleno de plumas y alado. Ya, miren, un dinosaurio del Jurásico Superior. Jurásico Superior es una época donde vivían los dinosaurios, cuyo cuerpo envuelto de plumas estaba torcido en una manera muy similar a las observables en los cadáveres de las aves modernas. Entonces, encontraron esto y dijeron, pues, que probablemente, muy, muy probablemente, este fue el ancestro de las aves, que a partir de ahí ya dio origen a las aves. Comenzaron a, por evolución, a aparecer nuevas aves. Ya, este es un hallazgo. Ya, bien, vamos a continuar. Aparte de la evolución, vamos a hablar acerca del vuelo de las aves. Pues, miren, aquí tenemos un águila que está apuntando con su pico, córneo, no tiene dientes, tiene plumas. Sus huesos en las alas son muy ligeros para que les permita el vuelo. Dice, si bien no todas las especies pueden volar, los pingüinos nadan, por ejemplo, y las avestruces corren. Permitió la enorme diversificación en las especies aviares. Cuando dice especies aviares, se refiere a las especies de aves niños. Por otro lado, la facultad del vuelo impulsó la mayoría de los cambios evolutivos presentes en el cuerpo aerodinámico de las aves. Miren, tienen desde potentes músculos pectorales, ya, tienen potentes músculos pectorales, claro, que acompañan la transformación de los miembros superiores en alas. Claro, por supuesto que sí, ya, hasta el desarrollo de los huesos huecos ligeros en conexión con el poderoso sistema respiratorio de los más complejos del reino animal. Niños, ¿a qué se refiere esto? Vamos a ir por partes, ¿está bien? Dice, la facultad del vuelo, o sea, la capacidad de que las aves puedan volar, ya, impulsó la mayoría de otros cambios evolutivos presentes ahora en el cuerpo. Pues cuando dice aerodinámico, viene a ser una especie de condición que las aves tienen para que puedan volar. Para que ellas puedan volar, para que tengan este cuerpo aerodinámico capaz de volar, necesitan potentes músculos, ya, necesitan potentes músculos pectorales. ¿Y dónde están estos músculos pectorales? Están acá, ya, claro, necesitan para que puedan sostener sus alas en el aire, están, estén pues batiendo, no, arriba, abajo, arriba, abajo, para que puedan sostenerse en el aire. ¿Qué más? Que acompañen la transformación de los miembros anteriores, o sea, estos miembros están transformados en alas, pues no son patas, son alas. Hasta el desarrollo de los huesos huecos, ligeros, para que esto pueda volar, pueda sostenerse en el aire. Sus huesos no tienen que ser pesados, sus huesos son ligeros, son huecos, para que gracias a esta condición, junto con sus músculos pectorales fuertes, puedan desplazarse por el aire. Ajá. Y no solamente tienen que tener músculos y huesos huecos, sino también un buen sistema de respiración, un poderoso sistema respiratorio, el cual va a permitir, pues, que estas aves, mientras vuelan, no se asfixien, o que el aire no le llegue directamente a las fosas nasales, y le produzca, pues, algún daño, ¿no? Tienen un sistema respiratorio bastante complejo, dices, uno de los más complejos del reino animal. El aire de la respiración de las aves se reparte entre los pulmones y las diversas cavidades óseas, o sea, que entra por acá, y no solamente se reparte por los pulmones, sino también por los otros lados, por sus diversas cavidades óseas. Ajá. Similarmente, las extremidades inferiores, miren, o sea, las patas son únicas, libres, durante el vuelo, ¿ya? Y ellos también tienen un sistema de adaptación para que sus patas tengan un agarre fuerte cuando aterricen, ¿no? Pues, se posan y sus patas agarran fuerte. Pero quienes tienen un agarre mucho más fuerte son las aves de rapiña, porque ellos cuando están, ¿quiénes son aves de rapiña, en primer lugar? Son esas aves que roban, ¿ya? Que cuando están en vuelo, por ejemplo, este es un ave de rapiña, porque cuando está en vuelo, va y agarra un conejito, va y lo sujeta tan fuerte que viene, ¡fiu! Se lo lleva. Bien, niños, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a ver a la alimentación. La dieta de las aves puede ser sumamente variada. Dice, oscilando entre el néctar de las frutas, quienes se alimentan de néctar, los colibríes. Las frutas también. Por ejemplo, de frutas se alimenta este gorrión que vemos acá, está comiendo sus frutas. Y algunos vegetales. También se alimentan de hojas y semillas, insectos, hongos, carroña. Cuando hablamos de carroña, ya las aves carroñeras se alimentan de animales muertos. También se pueden alimentar de animales pequeños, peces, roedores, reptiles, incluso otras aves más pequeñas y sus huevos también. Bien, entonces puede ser, de acuerdo al ave, puede haber una alimentación pues muy variada, néctar, frutas, vegetales, otros animales, insectos, huevos, reptiles, roedores, pececitos, etc. La enorme diversidad aviar, o sea, de las aves le ha permitido además adaptar sus picos a una fuente nutricional directa. Aquí esto debe ser directa, niños. Rasgo sumamente evidente en especies como el carpintero, el pelícano o el colibrí. Ah, entonces el pájaro carpintero, por ejemplo, ¿por qué se caracteriza esta ave? Porque picotea la madera, ¿no? Y picotea. El pelícano porque se alimenta de peces y tiene pues una protuberancia, ¿no? Una protuberancia debajo de su pico, ya ahí está. Y ahí almacena también su comida. O el colibrí que se alimenta de néctar, ya. Han desarrollado un rápido modelo digestivo, digieren rápidamente. Al no poseer dientes, las aves no pueden masticar sus alimentos. Por lo que disponen un sistema digestivo adaptado para la digestión de trozos enteros. Entonces ellos lo aprietan con su pico y se lo tragan, ¿no? Porque no tienen dientes, pero en su estómago ellos sí pueden hacer que estos trozos enteros prácticamente se digieran más. Dice, a menudo sirviéndose en pequeños pedruscos que tragan o almacenan en la molleja para triturar los alimentos y facilitar la digestión. Entonces, como ellos niños no tienen dientes, tragan entero, aparte de que su sistema digestivo, su estómago le ayuda, tragan piedritas para que haya una mayor digestión y trituración de los alimentos que ellos han ingerido. Entonces, para eso les sirve. Entonces, ¿dónde podemos ver? No sé si ustedes alguna vez habrán visto el buche de una gallina. ¿Ya? Es donde eliza la mollejita. La mollejita también es comestible. En esta parte van a encontrar piedritas, en caso de la gallina o los gallos, porque facilita la digestión. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a marcar por acá, que las aves, la dieta de las aves es sumamente variada. Puede ser néctar, eso hay que recordar, pueden ser frutas, pueden ser vegetales, también se alimentan de hojas, otros de semillas, algunos de insectos, otros de hongos, pueden ser carroñeros, pueden comer peces, también roedores, reptiles, también puede ser incluso, ¿no?, de otras aves o sus huevos. Está bien, muy bien. Entonces, continuemos con lo siguiente. Como última característica, vamos a ver a la reproducción. Ahí tenemos unos pingüines, unos pingüinos hermosos. Dice, las aves son ovíparas. Eso es cierto, por supuesto, son ovíparas porque se reproducen a través de huevos. Miren, una vez fecundada durante el coito, la hembra pone huevos provistos de un caparazón calcáreo. O sea, los huevos están rodeados de un caparazón, de la cáscara dura del huevo, que luego son empollados hasta el instante de la eclosión. Lo interesante del coito de las aves son sus complejos rituales de apareamiento, en los que el macho usualmente atrae a la hembra haciendo gala de los colores de su plumaje, su canto e incluso construyendo el mejor nido posible con ramas y material que recoge de los alrededores. Entonces, ellos hacen un ritual de apareamiento antes de poder aparearse, como vimos en el caso del pavo real. Si ustedes se recuerdan, en el pavo real, el pavito pues eleva sus plumas, baila, y hay algunos pues que también hacen lo mismo. Como otras aves, ¿no? O el gallito de las rocas bailan, hacen gala de sus colores, hasta que la hembrita acepte aparearse con el macho. Otros impresionan a las hembras construyendo el mejor nido. Construyen el mejor nido posible con las ramas, y de esa forma impresionan a la hembra y se aparean. Dice, el 95% de las especies de pájaros son monógamas. ¿A qué se refieren niños que son monógamas? Vamos a ver por acá. Lo cual permite un extenso cuidado biparental hasta echar adelante la nidada. De esa manera, además, se puede defender el territorio alrededor del nido, garantizando el alimento de los polluelos. Entonces, cuando un machito elige, o cuando una hembrita elige a un machito, después de que ha bailado, se ha ganado pues a la hembra, entonces ellos van a tener una sola pareja de por vida. A eso se refiere que son monógamos. Eligen una pareja para toda su vida, lo cual permite el alimento a sus polluelos y también garantiza que estos polluelos crezcan y puedan ser pues aves mayores, ¿no? Si no fuera este el caso, las aves morirían, ¿no? Serían abandonadas por sus padres y simplemente no habría pues la perpetuación de la especie, niños. Entonces, aquí el pingüinito también hace pues su ceremonia, el gallito de las rocas, los pingüinos, digo, los pavos reales también. Vamos a ver pues en el momento del Zoom que aves también construyen los mejores nidos, ¿está bien? Entonces, continuemos, niños. Miren, acá tenemos en la página 220 donde dice completa las características. Vamos a completar por acá. Está fácil, ¿no? Completa las características de quiénes? De las aves. Su organismo está adaptado al... A ver, esto vamos a colocar. A ver, está adaptado al vuelo, niños. Acabamos de estudiarlo. Al adaptado al vuelo. Y su cuerpo está cubierto de plumas. Entonces, ahora también vamos a completar la página pues 220. ¿Tienen sangre? Sangre caliente. Por supuesto que tienen sangre caliente. O sea, son homeotermos. Significa que se haga frío o haga calor, su sangre va a seguir caliente. No es como en los reptiles que tienen sangre fría. Ellos, los reptiles, por ejemplo, cuando hace fría, su sangre se vuelve fría. Cuando hace calor, su sangre se vuelve caliente. Entonces, necesitan pues un estímulo. En cambio, acá las aves no. Haga frío o haga calor, su sangre es caliente. Son homeotermos. Su corazón tiene cuatro cavidades. Dos ventrículos. Ya así se llama, ventrículos. Y dos aurículas. Ya tiene cuatro cavidades. Aurículas. Las extremidades anteriores, o sea, las de adelante, están transformadas en qué? Acabamos de verlo también, ¿no? En alas. Se apoyan en dos patas. Las extremidades posteriores se apoyan en dos patas. O sea, son bípedos, sí. Tienen dos patitas en las cuales se apoyan, ¿no? Y tienen dos salitas. La boca tiene en forma de, ¿qué forma tiene en su boca? Forma de pico, niños. Sin, ¿qué cosa no tienen en la boca? No tienen dientes. Por lo tanto, tragan sus alimentos de forma directa. Solamente lo aprieta y se lo traga. ¿Cómo es la circulación de ellos? Su circulación es doble. Pasa dos veces por el corazón. Y es doble y es completa. No hay mezcla de sangre. Doble y completa. Ahora, también es cerrada porque pasa a través de vasos sanguíneos. La respiración, la respiración es pulmonar. Respiran a través de pulmones. Pero su sistema de respiración es bastante complejo. Es pulmonar, pero es complejo también. Se reproducen por huevos. Acabamos de estudiarlo, ¿verdad? Se reproducen por huevos. Por eso se llama obipos. Obíparos. Obíparos. Muy bien. Su fecundación es interna. Muy bien. Tienen la fecundación interna. Entonces, niños, en la página 220, no se olviden de completar estas características. Ya lo hemos hecho. Aquí está. Y continuamos con lo siguiente. Ahí está. Las aves. Vamos a ver. Aves no voladoras, por ejemplo. ¿Quiénes son las aves no voladoras? A ver, vamos a colocar ya. Por ejemplo, está el pingüino. ¿Se acuerdan? Esta no vuela. Este nada. Pingüino. A ver, no me sale el. A ver, no me quiere salir la diéresis. Yo le voy a poner con puntitos. Ahí dice pingüino, pero no es pingüino. Es pingüino. Y aquí le faltan sus dos puntitos. Aquí la diéresis para que se lea como pingüino. Ya ahí está, pingüino. ¿Qué más? El avestruz. Ya. Avestruz. Ya. El avestruz tampoco no vuela. ¿Otro que no vuela? También tenemos a la gallina. La gallina no vuela. Muy bien. Si tú deseas, puedes colocarle otros ejemplos también. ¿Ok? Y en aves voladoras, pues, tenemos un sinnúmero. Muy muchas aves. Por ejemplo, tenemos, vamos a colocar al guacamayo. Al guacamayo. ¿Qué más? Tenemos al colibrí. Colibrí. ¿Qué más? Tenemos, pues, al águila. Puedes poner al cóndor. Ya tenemos al águila. Muy bien, niños. Entonces, con esto, estamos finalizando la clase de hoy. Vamos a hablar acerca, pues, de algunos detalles más en la siguiente clase y también en el momento del Zoom. Si se te ha surgido alguna pregunta mientras estábamos trabajando esta parte, entonces anótalo y me lo haces en el momento de la interacción. Cuídense mucho, niños, y nos vemos dentro de unas horas. Cuídense mucho. Bye, bye.